¿Qué pasó el 9 de julio pasado? Porque no me imagino al presidente y a sus ministros sentados en una mesa en el marco de esta crisis sanitaria fenomenal que tenemos y una crisis económica como hacía muchísimo que no sucedía en la Argentina. No me los imagino sentados pensando, gastando energía, tiempo y dinero de todos los argentinos en contratar a alguien para que se ponga a patrullar en las redes sociales. ¿Quiénes fueron los que influenciaron? ¿Quiénes motorizaron? ¿Quiénes desde la política supuestamente hicieron que tanta gente saliera a la calle el pasado 9 de julio? Mire, charlábamos con algunos diputados con respecto a este tema y yo les decía, me parece increíble que esto haya sucedido. Yo no creo que sea así. Pidamos el informe, por supuesto. Pero no me imagino, porque eso no es ciberpatrullaje. Eso es ciberestupidez. Porque ¿saben qué? Es tan evidente las causas por las cuales salió la gente a la calle el 9 de julio. Y salió una porción muy chiquitita en relación a toda la que podría haber salido si no estuviéramos en el marco de esta cuarentena, por supuesto. Porque la gente sabe qué es lo que quiere, presidente. La gente lo que quiere es saber hacia dónde nos lleva, hacia dónde nos conduce. Llevan ya siete meses de gobierno y no podemos conocer cuál es el plan, el rumbo. Y entonces, a la crisis sanitaria grave que vive el mundo y que, por supuesto, también nosotros, se le agrega la argentinidad típica de la falta de rumbo económico, de la falta de equipo. Entonces, no tiene que contratar a nadie en especial para saber qué pasó el 9 de julio. En todo caso, si quiere gastar algunos dineros a cuenta nuestra, a cuesta de todos los argentinos, hágalo a través de la contratación de algún economista o de un equipo de economistas que le dé algunas pautas claras de lo que tiene que suceder en la Argentina. Porque, mire, el tiempo de pospandemia, el tiempo que va a venir en las próximas semanas, en los próximos meses, va a ser muy duro. Porque la única herramienta para salir de esa crisis va a ser la mayor actividad económica, que es la única herramienta capaz de generar empleo. Y todos los mensajes que estamos dando desde el gobierno son exactamente en el sentido contrario. Las inversiones, las pequeñas y medianas, no me refiero a esas superinversiones multinacionales. No, no. Las inversiones chicas, las que arriesgan en serio, no lo hacen en contextos adversos. Nadie va a invertir un peso si lo único que se recibe todos los días del gobierno es que van a aumentar los impuestos, que a ver a quién se lo puede cazar para que pague más. Un buen día se levanta un presidente y decide expropiar tal cosa o tal otra. Todos los mensajes que damos son contradictorios. Y les repito, las inversiones que generan empleo van a donde advierten que hay un mínimo parámetro de seguridad para esa inversión. Los países vecinos a nosotros, especialmente Uruguay, cada vez que Argentina anuncia, que el gobierno anuncia alguna nueva medida, aplauden. Se sienten los aplausos de este lado del río de la plata, porque seguimos expulsando empresas, seguimos expulsando emprendedores hacia otros rincones del planeta, muy lejos de Argentina. Y en algunos casos muy cerca, como decíamos recién. Uruguay, automotrices que emigran a Brasil, tanto que criticamos a Brasil. Por eso yo le pido, para redondear esto, no gaste un solo peso en ciberpatrullar a nadie. Más vale, escuche el mensaje de la Argentina el día 9 de julio, para saber hacia dónde vamos. Y por allí, quién le dice que coincidamos y podamos caminar juntos.